La salud es José Ricardo de Jaén de Laberinto de Divisas, marca registrada de Guardian Trust FX y en la tarde de hoy mañana para los que están en la parte de América, desde Londres vamos a hablarle un poco de algoritmos, cuál es mi visión del mercado, por qué opero en el mercado y cómo usted puede lograr una mejor experiencia a través de estos algoritmos, los que llaman también robots de Forex. Y la verdad es que hay un sinfín de diferentes estrategias, como sabemos, pero son estrategias que lo que estamos también buscando es automatizarlas, estamos tratando de que el dinero trabaje para nosotros, no al revés, ser esclavos del dinero. Buscamos ese tipo de libertad personal, no tanto libertad financiera, sino libertad personal de ser dueños de nuestro tiempo realmente y pues realmente también buscar una experiencia que sea grata. A pesar de todas las historias de horror y terror que hay acerca del Forex, sigue siendo un mercado, un mercado que hoy en día está más regulado, claro está bastante regulado, hay licencias para brokers, también hay toda una infraestructura de tecnología, desde proveedores de liquidez hasta proveedores de plataformas de trading, porque no solo está la MetaTrader 4, también está la C-Trader y hay otras plataformas que están en la industria. Y lo que voy a hacer esta tarde es, no aburrirlos, número uno, es un tema bastante pesado hablar de finanzas, hablar de trading, pero explicar un poquito más de realmente por qué debemos utilizar algoritmos, porque es una forma viable y también rentable de acercarse al trading. Lo primero es, ya aquí en pantalla están viendo, es una cuenta real, una cuenta de 6,000, 6,000, hablemos de 6,000 números redondos, no dólares, ni euros, ni libras, solo de 6,000. Y este cliente, particularmente, a ver si puedo mover esto, vamos a ver, este cliente, aquí en la cuenta real, no vamos a hablar del broker particularmente, vamos a ver si esta es la cuenta, vamos a buscarla aquí, para que veamos, aquí está. Y en esta sesión lo que vamos a ver, vamos a ver cuentas reales y también vamos a ver cuentas de simulación, cuentas demo, y cuál es el propósito de cada una. Como hacía referencia, la cuenta que ven aquí, la que está, ven todas las posiciones abiertas, esta es una cuenta, una cuenta real, una cuenta de 6,000 dólares aproximadamente, y en este momento está en 86%. Esta cuenta ya tiene, vamos a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5 meses, y ya ha logrado 86%. El riesgo estimado es bastante alto, 65%, pero estamos llegando a una rentabilidad, después de gastos y demás, ya de un 86%, que es bastante alto, ¿verdad? Usted tiene que pensar una cosa muy importante cuando se acerca a esto del trading, ya sea de divisas, o de cualquier otro producto, opciones, títulos accionarios, bonos y demás. Usted tiene que tener un benchmark, usted tiene que tener una relación con respecto a qué está operando, qué está buscando para tener una noción de exactamente qué es lo que está haciendo, o sea, si realmente está saliendo hacia adelante, y cuál es el riesgo que está tomando. Póngase a pensar lo siguiente, del año 2005 al año 2015, el S&P 500, que es uno de los índices accionarios más importantes que hay, tiene un retorno anualizado de 10,1%, anualizado. Ahora, imagínese que usted tiene que ir de la forma tradicional, invertir en el S&P 500. ¿Cuánto tiempo le va a demorar llegar a obtener el mismo retorno, en este caso, hablemos de este retorno del 86%, ¿cuánto tiempo le va a tomar hacerlo en la vía tradicional? O sea, si usted realmente compra un fondo del S&P 500 y pone todo su dinero en esa inversión, considerando que, nuevamente, el retorno anualizado es 10,1%, y eso es un periodo de 10 años. Entonces, uno va tomando una medida, por eso es importante tener un benchmark. No solo, ok, perfecto, estoy haciendo una inversión, estoy operando y estoy ganando mil euros, mil dólares al mes. ¿Eso contra qué lo mido? Necesitamos siempre medir nuestros retornos contra una base. En este caso, mi base es el retorno promedio del 2005 al 2015 del S&P 500. Entonces, sé que a pesar que tengo un riesgo bastante elevado, un 65%, comparado a otras posibilidades que hay en el mercado, me está yendo bastante bien. Esto es algo bastante aceptable. Si me tomé un riesgo de 65%, y estoy buscando un 85%, un 100%, que ya la cuenta llegó a más del 100%, 130%, entonces, justifico el riesgo. De eso se trata todo esto. Se trata de justificar el riesgo. Realmente, cuando estamos operando, no estamos operando sencillamente porque, va, nos queremos volver millonarios. Saca ese elzo de su cabeza. Ya es hora que se olvide de que usted con mercado financiero se va a volver millonario. Sí, es cierto, hay una posibilidad de que, pues, le vaya muy bien y alcance retornos bastante atractivos. Pero lo más importante, la razón por la cual estamos en mercados financieros, es para vencer a la inflación, que es otra marca importante, otro benchmark que debemos considerar. Hay que lograr vencer la inflación, que se come el poder adquisitivo de nuestro dinero. Y también queremos vencer lo que nos puede ofrecer, en segunda instancia, la tasa libre de riesgo. Aquellos que han estado en otros webinarios, es muy importante también la tasa libre de riesgo. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? Las, los securities emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, llámese los T-Bills, las notas y los bonos del Tesoro Americano, que son consideradas la tasa libre de riesgo. Y lo tercero, que no deja de ser importante es, pues, si ponemos el dinero en el banco, ¿cuánto me puedo ganar? ¿Ok? Entonces, toda esta charla inicial es muy importante, porque debemos tener una noción de lo que estamos haciendo. Estar claros, de que cuando estamos operando, un mercado financiero, repito, es una función de riesgo. Y tenemos que entender, contra qué estamos midiendo ese riesgo. Para saber, si pues estamos tomando la mejor decisión. Entonces, aquí hay otra cuenta, una cantidad acertable, que tenemos aquí, 50 mil dólares, y este es real, por cierto. Aquí se ve la sección acá. No tengo que mencionar el broker, porque no le estamos haciendo promoción a nadie, en esta sección, pero aquí se ve el servidor, es real. Y también, y también son cantidades muy grandes, por cierto, pero son importantes, eso sí. Y esta es otra cuenta, de un señor, que tiene 72 años, y vive en Australia, en la costa de Australia, y tiene una cuenta de, ¿con cuánto empezó? 35 mil dólares australianos, y ya tiene una ganancia casi del 28%, con un 10% de riesgo. Ahora, hágase esta pregunta, porque tenemos que antes llegar al tema de los algoritmos, vamos a tomarnos casi unos 15, nos faltan 7 minutos. Hágase esta pregunta, ¿vale la pena, hacer esta inversión en divisas, donde él se ha generado, en, veamos qué tiempo, en casi un mes, dos meses, ha generado, 28,90% en dólares australianos, muy importante, en este caso, eso sí es relevante que lo notemos, con un riesgo, por ahora, que ha sido el drawdown, de 10,73%, ¿vale la pena? Entonces, si usted se hace esa pregunta, tiene que haber una forma, que usted, matemáticamente, y no, y no saque una opinión, ni sea subjetivo, puede entonces descifrar, que lo que está haciendo, vale la pena. Entonces, ya sabemos, MyFXbook, no es mío, es una página, de terceros, que analiza estadísticas, de cuentas de FX, de Forex, MetaTrader 4, también creo que Ctrader, usted puede utilizar las estadísticas, y usted va a buscar las estadísticas, por el momento, el factor de ganancia, en este caso es, y hemos hablado de esto, en algunos otros webinarios, y lo hace también, Jesús Ángel Benítez, también habla de esto, Alberto Muñoz, Adrián Acuaro, todos hablan de este tema, riesgo, recompensa, el factor de ganancia, y el riesgo, recompensa, en este caso, es, coma, cuatro coma ochenta y cinco, eso, que quiere decir, eso quiere decir, que, por cada dólar, que yo arriesgo, yo estoy ganando, coma, cuatro coma ochenta y cinco, esto es muy importante, es como que tiene, un negocio, cierto, usted no va a tener, un negocio, para comprar huevos, y vender huevos, no se puede, no va a poder cubrir, sus gastos, de operación, no va a poder también, cubrir su personal, si tiene personal, no va a poder generar, una ganancia, entonces, es muy importante, tener esto en la cabeza, factores de riesgo, cuáles son mis benchmark, el benchmark, contra quién, contra qué estoy midiendo, lo que estoy haciendo, una vez que usted tiene eso, entonces, y usted tiene una idea, de lo que está buscando, ya usted se puede, entonces, realmente, dedicar a pensar, ok, qué quiero hacer yo, con mi estrategia, la verdad que yo quería, yo quería ganar algo de dinero, ok, cuando yo tenía 30 años, yo era broker, o sea broker, corredor de bolsa, corretaje, no se como le llaman, en diferentes países, de que hablamos español, y, tenía un portafolio, como de 40 millones de dólares, antes de, que, se acabaran los buenos tiempos, cuando teníamos, ese portafolio, y teníamos que administrar cuentas, hablar de forex, era hablar de, el diablo, era lo peor, que usted podía hacer, usted no podía, no podía ponerle, a un cliente, ninguna posición, de divisas, porque era lo peor, del mundo, hoy en día, usted se da cuenta, que, los temas, en donde se habla, mucho más, son, en varias partes, relacionados, con divisas, se acuerdan, hace un par de años, creo que, casi dos años, año y medio, el tema del franco suizo, que fue muy importante, un tema de divisas, ahora, el, el famoso, GBP flash crash, el crash de la libra esterlina, otro tema de moneda, entonces, estamos viendo que, realmente, el mercado de divisas, tiene una importancia muy grande, es relevante, es relevante, para usted, para mí, para los bancos, para las compañías, y para los países, y, siempre, comento, que me parece, súper jocoso, casi, casi cómico, que, la gente, habla que, el mercado de divisas, es un fraude, no puede ser un fraude, no puede ser un fraude, esto es real, porque, si usted está, usted está en, en Colombia, y quiere ir, a Londres, quiere venir acá a Londres, no puede pagar el peso colombiano, tiene que, ejercer, una tasa de cambio, y esa tasa de cambio, si no lo sabe, y, los hermanos de Colombia, están aluentes, algunos, es una tasa de cambio, bastante fuerte, y no en favor, del peso colombiano, y así pasa, así se dan las transacciones, si usted quiere vender, mercancía, de Argentina, Venezuela, en países de Europa, pues, tendrá que ajustar, su precio, y hacer su análisis, porque la tasa, la tasa de cambio, va a fluctuar, entonces, es muy importante, que tengamos, todo en cuenta, de, la realidad, es del mercado, de Forex, la realidad, es del mercado, de divisas, ahora bien, vamos entonces, a pasar, ya vimos cuentas reales, entonces, ahora voy a explicar, algunos modelos, que yo tengo, en base a una estrategia, que ya hemos comentado, en otros webinarios, la estrategia de Osiris, el mercado, hace dos cosas, ahora voy a pasar, aquí a este, a estos acá, donde juego, y hago algunas gráficas, en mi tiempo libre, vamos a pasar, a explicar lo siguiente, señores, y damas, que están, en la sesión, de esta tarde, el mercado, solo puede hacer, tres cosas, en lo personal, para mí, son solo dos, por ayer, conversaba, con un, ex director, de Deutsche Bank, y él, me hacía, él hablaba, de la tercera fase, que es el mercado, el mercado, solo puede hacer, dos cosas, número uno, el mercado, va a bajar, número dos, el mercado, va a subir, y número tres, no se ve aquí, y vamos a verlo, aquí, vamos a, en gráfica semanal, el mercado, vamos a, quitar estas medias móviles, el mercado, se mueve, en lateral, lo que se llama, el sideways, eso es todo, lo que va a pasar, no inventen, no hay más nada, en este asunto, es muy sencillo, ahora, cuál es la clave, de todo esto, primero, no cambia, el hecho, de que usted, tiene que comprar, barato, para vender caro, o usted, vende caro, para comprar barato, esa es, la ideología, detrás de ir, long, comprar un activo, con la expectativa, de que a largo plazo, esté, más alto su precio, usted puede ejercer, una ganancia, y después, usted, en la posición short, posición de venta, que es una ventaja, clara, que tiene, el forex, con otros productos, y eso lo voy a hablar después, usted va a short, usted vende, lo más caro posible, y trata de, recomprar la posición, lo más barato, que pueda, ok, ahora, si el mercado, solo tiene, tres cosas, que puede hacer, imagínese, aquí está la gráfica, ok, estamos viendo, una gráfica semanal, del euro dólar, si el gráfico, solo, usted sabe, que en principio, solo suceden, dos cosas, el mercado sube y baja, porque es tan complicado, entonces, operar, estudiando esto, saqué dos conclusiones, primera conclusión, es un asunto de riesgo, cuando usted opera, usted está tomando, el riesgo, de las posiciones, entonces, dependiendo, del tamaño de su cuenta, usted puede, o, tomar el riesgo, adecuado, o toma mucho riesgo, ¿qué pasa? los seres humanos, estamos limitados, en la capacidad, de funciones, que podemos procesar, al mismo tiempo, esto no es una opinión, esto es real, las mujeres, están diseñadas, para hacer multitasking, eso que quiere decir, pueden realizar, más tareas, que nosotros, los hombres, los hombres, somos de foco, enfoque, en una sola tarea, que se lleva hasta el final, esto es nuestro diseño, como seres humanos, esas desventajas, o ventajas, se transfieren, a la forma, en que los mercados, funcionan, ¿por qué? los mercados accionarios, son seres vivientes, hoy en día, es cierto, hay muchas computadoras, que están involucradas, en lo que es, la venta de, posiciones, venta en bloque, venta de, venta en bloque, venta de, diferentes estrategias, y mantienen la liquidez, de los mercados, pero esos, esos sistemas de algoritmos, de computadoras, no fueron diseñados, por otras computadoras, no por ahora, hasta cuando se desarrolla, un poquito más, la inteligencia artificial, esas posiciones, vienen dadas, por, la estrategia, que otro ser humano, diseño, o, pensó, entonces, es solamente eso, el reflejo, el mercado, al final, todo esto que usted está viendo, recuerde, en velas japonesas, que se representa, la batalla entre, osos, y toros, y obviamente, si el toro vence, es una vela alcista, si el oso, va a vencer, entonces, el oso viene, con el, lo que se llama, el bear market, y así se forman esas, serán esas diferentes, formaciones, velas, porque son batallas, entonces, si el mercado es, un reflejo, de otros seres humanos, un reflejo, de emociones, usted sabe, lo difícil que es, analizar tantas emociones, ahora, si es cierto, que hay patrones, que se repiten, hay patrones, que se repiten, pero si, esto de detectar, las emociones, fuera infalible, hablemos de estrategias, de resistencia, soporte, estrategias, de velas japonesas, el doji, que si hablamos, del bearish engulfing, si esto fuera, tan blanco y negro, como está en la pantalla, todos, seríamos ricos, ricos, aquí nadie, estaría sufriendo, y forex, no sería, el cementerio de cuentas, que es hoy en día, muchas tienen que, eso, muchas cuentas, que se pierden, es por algo, de exceso de posiciones, o exceso de riesgo, en relación a la cuenta, al tamaño de la cuenta, pero al final, no es realmente el mercado, bueno, hay algunas historias, así, que algunos brokers, maliciosos, pero, eso ya depende, de su selección, de su proceso, de su proceso de selección, y como usted, protege su dinero también, entonces, siempre hay que estar pendiente, no es que, no haya problemas con JP Morgan, por ejemplo, no es que Barclays, no haya tenido demandas de clientes, por mala, por mala administración, todo eso pasa, a todos los niveles, uno tiene que darse cuenta también, y seguir un patrón, y analizar, con quien está haciendo negocio, ahora bien, pasemos al tema del algoritmo, yo no quiero ser trader, por favor, yo no soy trader, ni jamás piensa en mi como trader, a mi no me interesa ser trader, la vida de trader, es bien difícil, hay algunos, como en cualquier negocio, como quien es doctor, como quien es, vendedor de BMW, como quien es gerente, de una transnacional, hay algunos que le va muy bien, hay otros que le va muy mal, y como siempre, la mayoría está ahí, en la media, ahora no hay ningún problema, está en la media, entonces yo tenía que inventarme, algo que me ayudara, porque yo no estaba entendiendo, no estaba entendiendo, Elliot Wave, no estaba entendiendo, Price Action, a veces lo veo en la pantalla, y me parece, y la pego y está bien, pero yo necesitaba algo estable, algo que me diera, una razón de entender esto, y como podía ganar dinero, porque, realmente al final, lo que yo quiero, que no quiero que difiera de ustedes, yo quiero ganar un poquito de dinero, yo no me quiero hacer rico, y tampoco creo que la gente, tenga que hacerse rica, para vivir una vida plena, esos son cuentos, que le venden a las personas, en libros, de como ser millonario, y todos esos cuentos, que son muy bonitos, pero la realidad es que, para vivir pleno, no necesita usted, un millón de dólares, eso no es real, entonces, ¿por qué, opero Forex? ¿por qué dejé de vender bonos? ¿por qué dejé de vender fondos mutuos, fondos de cobertura, opciones y demás? Porque necesitaba, un mercado plenamente deficiente, y eso es lo que el Forex, representa para mí, un mercado, súper deficiente, y eso es algo, que usted tiene que poner, en su cabeza también, la razón, por la cual todavía, y hoy por hoy, FX es uno de los pocos mercados, donde los clientes, pueden ganar dinero, es por la masiva deficiencia, del mercado, si este mercado, fuera eficiente, y los que quieran estudiar, un poquito más la teoría, de la hipótesis, la teoría de la deficiencia, de los mercados, pueden buscar algunas, reflexiones de Warren Buffett, acerca de esto, hay un montón, y esto lo explico, y él lo explica un poco mejor, el mercado, necesita de ser deficiente, porque si todo estuviera balanceado, ¿cómo ganamos dinero? o sea, explíquenme, ¿cómo vamos a ganar dinero, en un juego, que está perfectamente balanceado? entonces, tiene que estar, tiene que haber algo, que te permite entonces, ganarte, un par de dólares, y esa es la deficiencia, del forex, ¿deficiencia por qué? wow, hay muchas razones, puede haber, diferencias, de liquidez, por un ejemplo, también, es un mercado, relativamente, relativamente, a nivel retail, nivel privado, un mercado joven, entonces, yo me tenía que inventar, algo, de forma automática, gracias al meta 3, de 3, y me inventé, aparte, lo que conocía, una estrategia, y la automatizamos, que es la estrategia, la estrategia, básicamente, que hace, y por qué, a mí, que no sé mucho de esto, de análisis de gráfico, y demás, me permite entender, usted tome, por ejemplo, vamos a ver, el movimiento, de aquí a aquí, ok, si yo tomo, este movimiento, estamos hablando, hasta ahora, 900 pips, del máximo, al mínimo, en gráfico semanal, estamos hablando, que a partir del máximo, probablemente, el máximo del 2016, hasta lo que estamos viendo ahora, que no es, el mínimo de este año, hay movimiento, de 900 pips, pero en el medio, hay situaciones, hay esto, por ejemplo, el precio llega hasta aquí, él se recupera, si usted se fija aquí, digamos que esto, es movimiento, él cae aquí, aproximadamente, 644 pips, ¿cuánto es el rebote? Él hace 412 pips, entonces, yo me dije lo siguiente, ¿cuál es el movimiento medio, de las monedas, de máximo a mínimo? Hay muchos cálculos, pero yo determiné, ese cálculo en, 600 pips, 600 puntos, perfecto, después de eso, saqué una fórmula, para calcular, cuál iba a ser, mi take profit, porque necesitaba, una forma de balancear, mi riesgo recompensa, y eso queda, demostrado, vamos a ver, dónde lo vemos, vamos a ver, un modelo de simulación, aquí rápido, para que tengan una idea, este encuentra maestra, que es el modelo de simulación, que sigo todo el año, sin cerrar ninguna posición, yo tenía que encontrar, después de saber el rango, que yo quería trabajar, que son 600 puntos, como hablaba, yo también tenía, que mantener un balance, entre mi riesgo recompensa, según esta simulación, mi riesgo recompensa, es 193, casi 2 a 1, entonces, cómo queda demostrado eso, en esta sección, de análisis, aquí, voy a preguntar, para ver si todos, me están siguiendo, se ve, el lado derecho, se ve el riesgo recompensa, para noviembre, me pone una S, de sí, en el chat, del seminario, Diego, gracias, perfecto, alguien más lo ve, todos lo estamos viendo, a ver, alguien más, me pone una S, de sí, Antonio, Javier, perfecto, gracias, caballeros, muy bien, yo también necesitaba balancear, el riesgo que tomo, porque apenas alguien a usted le dice, que el stop loss, es 600 pips, se vuelve loco, empieza a aprender, le manda un email, un correo, y le dice, que usted está loco, no, repito, lo que ustedes están viendo, es lo que a mí me funciona, cómo funciona mi cerebro, para esto del trading, de divisas particularmente, después de eso, tenía que sacar una fórmula, que me diera, la posibilidad, de tener estos riesgos recompensas, si ven a su lado derecho, las diferentes monedas, que se operan, en este modelo en particular, ven que los niveles, de riesgo recompensa, son, en algunos casos, superiores a 2, ahí ven, el dólar australiano, es 6 a 1, euro dólar, 4 y medio, 4,9, 5, casi 5 a 1, y así lo van viendo, esto es importante, que en todas las estrategias, usted lo tenga presente, ya sea que usted, quiere usar resistencia, soporte, quiere usar velitas japonesas, o que usted quiera llamar, a Neptun y Plutón, que también hay una estrategia, conversaba con Vicky del tema, hay un señor, usa estrategias planetarias, para operar, lo que usted quiere usar, si su estrategia, no tiene un riesgo recompensa, estable, eso que quiere decir, si usted no está buscando, 2 a 1, 1 y medio a 1, 1, 7, 5 a 1, usted mejor que tenga, una estrategia que gane, el 95% de las veces, porque por ejemplo, con esta estrategia, que uso, si buscamos entonces, mi número de ganadores, y de ganadores, en posiciones de compra largas, y posiciones de ventas cortas, estoy cerca del 70, por eso que 2 a 1, me funciona, hay una relación, es muy importante, o sea, gano un número de veces, bastante decente, 70% creo que es bastante decente, y tengo un riesgo recompensa estable, esa es otra fórmula, que tuve que sacar, en la estrategia, porque usted no puede entrar al mercado, como hacen muchos, los scalpers, que entran al mercado, por 2, 3 pips, y salen, si esa fuera la respuesta, también todos los scalpers, serían millonarios, tampoco es así, es más, Juan Colón, y puedo mencionarlo, porque también da bastante, webinarios, con FX Trade, Juan Colón de DarwinX, ellos tienen una política, que si no me equivoco, no aceptan del todo, las órdenes menores a 10 minutos, no las calculan del todo, porque no están interesados, en el negocio, de entra y sale, entra y sale, sale y entra, eso no le interesa, están buscando personas, que quieren establecer posiciones, y están buscando, un rendimiento, mejor que el que le puede dar un banco, ok, muy importante, ahora, ya vimos el riesgo, mi riesgo es 600 pips, y me fui por la vía, la otra vía, la vía de pagar, eso queda para cada quien, como le parezca, ahora, este modelo, el primer modelo, que voy a enseñar, todavía tenemos tiempo, el primer modelo, que voy a enseñar, yo quería ver, mi idea, mi idea de la distancia, ahí está la plataforma, la meta 3 de 4, Nesia, yo quería ver, esta idea, de la distancia, como va a funcionar, en diferentes, en diferentes monedas, recuerde, cada moneda, es un ente, el movimiento de la libra, ya todos lo sabemos, no es igual al movimiento, del dólar australiano, están afectados, por diferentes noticias, diferentes situaciones, que se dan todos los días, entonces, creé, modelos de riesgo, y, mis primeros 4 modelos, el primer modelo, es el M1, que es un modelo, en base, al, al dólar, americano, y allí, por supuesto, tengo los 7 mayores, y esta es toda la producción, del 2016, claro está, se los comenté al principio, las primeras 3 cuentas, son reales, y, lo demás, lo utilizo como modelos, para seguir probando, la estrategia, y, mis ideas, pero estos modelos, son esenciales, porque usted tiene que tener, una idea, de cómo se está moviendo, el mercado, con este, por ejemplo, con este, si, si, ya, volvió, se, se ve, se escucha, se cortó, si, se cortó, a lo, me escuchan ahora si todos, vale, gracias Javier, muy bien, continuamos, hablaba de que, yo creé diferentes modelos, creé 4 modelos principales, para seguir al mercado, en base a, mi idea, de los 600 pips, y, todo lo que hacía, es, crear estos modelos, y, pues obviamente, pegar la estrategia, y que corriera, en el 2016, el modelo de, dólar americano, que tiene aproximadamente, 7 meses, esto es simulación, continua, ¿ok? tiene un, rendimiento aproximado, si llegara ahí, del 73, 78, aquí hay un problema, con los cálculos, de MyFxBook, y, el riesgo estimado, es 13%, entonces, yo utilizo, toda esta data, en el History, para establecer, los rangos, yo por lo menos, sé ahora, cuantas veces, esto es muy importante, yo sé cuantas veces, el euro, ha quebrado, la marca de 600 puntos, en 2016, una vez, o dos, sé también, que la libra dólar, lo ha hecho, 5 veces, el dólar yen, lo ha hecho, 4 veces, ahora, ¿por qué esto es importante? ¿por qué esta data es importante? En base a mi estrategia, yo utilizo esto, como guía, imagínese, que usted tiene un trabajo, de 8 a 5, que la mayoría, lo tiene, ¿ok? y usted no se puede dedicar, del todo, a inversiones, ¿ok? ¿cómo usted, va a guiarse? Porque, imagínese, que la formación, de doble techo, para aquellos, que siguen, o, la bandera alcista, se forma, cuando usted está, en una semana, en un seminario, viajando, y usted no puede operar, pues se perdió, esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, yo tenía que diseñarme algo, que a mí me ayudara, porque viajo mucho, estoy constantemente viajando, y necesitaba algo, que, pues me diera, esa guía, y eso fue, por eso fue que automaticé, mi estrategia, porque con esta estrategia, yo puedo saber, que, no me voy a hacer rico, pero tengo una expectativa, si la simulación, tuvo aproximadamente, este tipo de performance, y me da mi riesgo, ya yo sé, que el 13%, en una simulación, de 50 mil, estamos hablando, de que, casi, que 7 mil, ¿verdad? 7 mil, 8 mil, de equity, yo sé que, mi riesgo, para poder llegar a este nivel, van a ser aproximadamente, entre 8, pongo un poquito más, 10 mil, de riesgo, entonces, si quiero usar, esta estrategia, de manera efectiva, de pronto necesito, 20 mil dólares, ¿ok? O, debo correr con, la salvedad, de que, a la medida, de que puedo generar pérdidas, también, mis ganancias, vayan aumentando, eso no suele suceder, suceder todo el tiempo, a veces sí, a veces no, esto ya es, una cuestión de, que puede que, puede que sí pase, puede que no pase, todo depende de cómo se mueve el mercado, pero, ya yo tengo una noción de riesgo, yo sé que mi riesgo, está en 13%, aproximadamente, en base a, el modelo de, dólar americano, ahora, este, tengo otro modelo, el modelo de, dólar de nueva zelanda, o sea, aquí opero, solo las monedas, que están en relación, al dólar de nueva zelanda, y yo sé que, tengo un riesgo, aproximado de, esta cuenta tiene menos tiempo, porque lo, lo armé hace poco, la cuenta tiene, aquí, tiene cuatro meses, tiene cuatro meses, a ver, si se ve, pueden, ven acá, los factores de riesgo, recompensa del dólar nueva zelanda, me pone una S de sí, en el chat, a ver si lo ven, me avisan si, lo están viendo a la derecha, Diego, perfecto, si, muy bien, entonces, en el modelo de, de riesgo, que establezco para el dólar nueva zelanda, estos son los riesgos recompensa, la cuenta tiene, la simulación continua tiene cuatro meses, y, aquí usted puede ver, todas las monedas, que trabajo, de las cuales, claro que, claro que hay pérdidas, claro que va a haber pérdidas, porque no hay modelo perfecto, pues repito, si hubiera, si hay un modelo perfecto, todos serían ricos, no funciona así, entonces, este modelo, bueno, tengo, hay pérdidas, posibles pérdidas en el euro, contra el dólar nueva zelanda, en el dólar nueva zelanda, contra el dólar canadiense, pero el resto, ha sido bastante, bastante robusto, y entonces, me establece, que si yo utilizo, solo, monedas, relacionadas con el dólar, la nueva zelanda, mi riesgo está en un 12%, en base a una relación, de, 50 mil, y, puedo estar generando, 31, casi 32% en cuatro meses, y así voy, de modelo en modelo, vamos a ver, que más tengo por aquí, a sacar, por ejemplo, tengo este modelo, de cruces, los cruces, que son salvajes, los que han, los que han operado, la libra contra el yen japonés, pues, es un modelo, que tiene aproximadamente, vamos a ver, tiene cuatro meses, ok, vamos a ver aquí, cuatro meses, y, vamos a ver, que tenemos acá, aquí están los niveles de riesgo, aquí están las monedas, vamos a mostrar las monedas, aquí están los diferentes cruces, euro contra el doble australiano, euro contra el yen japonés, la libra contra diferentes monedas, y, es un, es un modelo que genera, es probable que genere ganancias, pero, tiene un riesgo bastante considerable, bueno, relativamente, un riesgo de 13, 14 por ciento, con respecto a lo que puede, la probabilidad, vamos a hablar más, no de lo que puede, la probabilidad de generar una ganancia, que está en un 7, 7, 12, pero mi riesgo es, 15 por ciento, el doble, casi, esto es muy importante tenerlo, y si usted fija, se fija en lo que hablaba, acerca de, razón riesgo, el factor, factor de ganancia, es 107, es bastante bajo, lo que lo salva al sistema, es que, el porcentaje de ganancia, está en 67, 70 por ciento, entonces, obviamente, hay una, una expectativa positiva, entonces, que es realmente, lo que yo hago, con esta estrategia, vamos nuevamente, al modelo 1, el algoritmo, usted, los algoritmos, puede utilizar de dos formas, usted puede utilizar el algoritmo, comprar un robot, TFX, cualquiera, que hay un montón, y usted agarra, y lo pese, su meta 3, el 4, y ahí va eso, usualmente, la queja de muchas personas, es que, ay, el robot me voló mi cuenta, no, el que se voló su cuenta, fue usted, que no, entiende, lo que está haciendo el robot, para qué sirve, ahora yo le hago una pregunta, porque, falta poco, para que cerremos, una asesión, bastante rápida, yo le hago una pregunta, si usted, tiene un Ferrari, usted puede manejar, su Ferrari, en el desierto de Sahara, usted puede ponerme una F, si usted dice que si, yo puedo manejar mi Ferrari, en el desierto de Sahara, o dice no, si no se puede manejar, un Ferrari, en el desierto del Sahara, ya puede poner en el chat, que usted piensa, si puedo manejar, un Ferrari, en el desierto del Sahara, no sé si me escuchan, todos, difícil, dice Diego, difícil, quien más, quien más opina, que si se puede manejar, un Ferrari, en el desierto del Sahara, alguien más, Diego dice que es difícil, por camino de tierra, no lo, no lo haría, dice Javier, por camino de tierra, no lo haría, claro, gracias por, por compartir sus, sus comentarios, Diego y Javier, gracias, pues es que claro, usted no puede tomar un Ferrari, y llevarlo al desierto del Sahara, no se puede, pero la, pero la clave de todo esto es, por eso deja de ser el Ferrari, un buen vehículo, porque usted no lo pudo manejar, en el desierto del Sahara, claro que no, el Ferrari va a seguir siendo el Ferrari, uno de los carros más cotizados, en toda la historia, que conoce, aparte de los diferentes Porsche, y otros carros que hay Porsche, usted no puede, pensar que va a tomar, un super auto, y lo va a llevar a la arena, no va a funcionar, de la misma forma, usted tiene que estar consciente, de que hace su algoritmo, o la estrategia que usted va a utilizar, como funciona mejor, si usted no hace eso, no use el algoritmo, no pierda su tiempo, no se auto, auto lesione, para después, poder estar quejándose, entonces, yo sé que mi algoritmo, funciona, en mercados, de rango, ya, ¿por qué? porque, es muy difícil, es muy difícil, capturar una tendencia, es muy difícil, así que, ¿qué yo hago, de forma manual? bueno, yo puedo pegar el algoritmo, a mi meta 3, y el 4, o, hago lo siguiente, y esto es muy importante, que es lo que, al final, uno, lo que yo hago, con la estrategia, vamos a esperar, que se refresque, está demorando, usted puede también, utilizar el algoritmo, como guía, para su operatoria, vamos a ver, si ahora, si lo tenemos, por ejemplo, si ven las órdenes, vamos a esperar, que finalmente abra, si yo, estoy utilizando, una dirección, de riesgo, de 600 pips, con este algoritmo, lo que yo hago, es medir, lo que pueden ser, posibles pullbacks, en el mercado, técnicas de contratendencia, ¿por qué? porque cuando el mercado, esto lo voy a llevar, una vez más aquí, lo voy a explicar aquí, en la metatrayer, cuando el mercado cae, digamos, el mercado hace todo este movimiento, él no cae, de una vez, ¿ok? el mercado, ¿qué va a hacer? dependiendo de casos extremos, solamente, se cae de un solo golpe, o sube un solo golpe, él llega hasta aquí, el movimiento contratendencia, el pullback, ahora, ¿qué pasa? ese pullback, puede ser realmente, cambio de tendencia, o sencillamente, pullback, y, continuación, y continuación, creo que eso se entiende, esto es, es trading básico, no solo de divisas, de cualquier activo, esta es la tendencia absoluta, pero dentro de esa tendencia, obviamente, está claro, que en el 2016, ha habido de cierta forma, una combinación, de un movimiento, existe un movimiento bajista, para el euro, pero dentro de ese movimiento, tienes la caída, ha habido una pequeña recuperación, y después continúa, el movimiento bajista, esto igual, a lo inverso es real, ahora, la clave está aquí, en el pullback, porque nadie sabe, cuando va a rebotar, entonces, cuando yo vengo acá, y ahora, creo que todos ven las órdenes, por ejemplo, yo tengo calculado, el nivel, ok, los niveles de riesgo, en posiciones de, minilotes, para todas las, todas las entradas, que tiene el algoritmo, aquí por ejemplo, mi última posición de compra, ha sido en, el euro dólar, con una posición de, casi cuatro minilotes, y mi stop loss, está a 55 pips de la entrada, la entrada es 1.0690, entonces, si yo tengo el EA, directamente colocado, en mi MetaTrader 4, claro, yo tengo, todo el riesgo, de esta posición, esta posición, esta posición, tengo varias posiciones, porque pienso que, va a haber una recuperación, del dólar, del euro, contra el dólar americano, pero yo sencillamente, en otra cuenta, puedo venir, tomar esta posición, y colocarla, con un riesgo, de 55 puntos, todo va a depender, del riesgo, que yo quiera tomar, en otra cuenta, si yo quiero tomar, el riesgo completo, y la cuenta, el tamaño de la cuenta, me lo permite, pues yo voy a tomar solamente, voy a sumar todas las posiciones, y voy a tratar de entrar, por lo menos ahora, en 1.0691, que es donde está el mercado, y eso lo puedo hacer, en todas las monedas, todas no se mueven, en la misma velocidad, porque si eso es real, se acuerda cuando, pasó el flash crash, del bridge bound, de la libra esterlina, también le hubiera pasado, lo mismo, el euro dólar, porque el euro dólar, también, tiende a moverse, bueno, tenía la tendencia, de moverse con la libra dólar, porque si eso fuera verdad, ya el euro dólar, estaría en 1, paridad, por el golpe fuerte, que le dio a la libra, si se fijan, no están muy distantes, la distancia, no es exactamente abismal, casi 17, 1700 pips, entre el precio actual, y el precio del euro, con el precio de la libra, ya hay una historia desconectada, y esto es muy importante, para aquellos que tienen, quieren expandir, en este tema, pueden buscar la sección, de FX Street Sessions, Ron Schelling, de Holanda, estuvo en Madrid, hablando del tema, y él habla mucho, acerca de cómo, en las estrategias, uno tiene que cubrir, una moneda, con otro, ya para ir cerrando, ejemplo, y esto es muy importante, cuando están, están, estudiando algoritmos, y están también, operando, pero esto ya creo, que lo saben todos, pero para, un recorderis, si usted está operando, el euro, no hay razón, para operar, el dólar franco suizo, porque se mueven igual, ok, si obviamente, son, son el opuesto, entonces usted no quiere, usted no quiere estar, tener doble exposición, a una moneda, ahora, si yo estoy operando, el euro, a mí me interesa operar, el dólar australiano, ¿por qué? porque no es lo mismo, no es lo mismo del todo, al menos que haya un evento, de riesgo, si hay un evento, de riesgo, como el que está sucediendo, ahora, pues sí, vamos a ver aquí, vamos a verlo aquí, para cerrar, usted ve ahí, el euro, contra el dólar, y si usted toma, el dólar australiano, aquí también ve, vamos a verlo en diario, se ve mejor, él es también, por el momento, el evento de riesgo, que fue la selección, las elecciones, de Estados Unidos, están a favor, todos en este momento, del dólar americano, pero, en cualquier momento, se desconecta esto, y una moneda, y una moneda, va a seguir su movimiento, en base a sus noticias, y a las dinámicas, de su mercado, ¿ok? eso es muy importante, tenerlo presente, no sobre exponerse, con una sola, con dos monedas, que tienen el mismo, el mismo, el mismo movimiento, bueno, vamos a pasar ahora, a algunas, otras preguntas, si los muchachos, tienen preguntas, y entonces, vamos a dar, por cerrada la sesión, de hoy, hablamos un poquito, de algoritmos, si alguien, tiene alguna pregunta, muy bien, entonces, si no tenemos, preguntas, vamos a dar, por, por, bueno, terminado, la sesión, y entonces, bueno, agradeciéndoles, a todos los participantes, la oportunidad, se despide de ustedes, José Ricardo, Tejaén, de Laberinto de Divisas, y, nuevamente, dándole las gracias, al equipo, de FX Street, por la oportunidad, será, hasta el próximo, webinario, saludos, ¡Gracias!